Buenos días, queridos estudiantes. Para continuar con explicación, ahora les voy a explicar el volumen del cono. Aquí podemos observar un cono de una altura de dos metros y de radio es de un medio de metro. ¿Cómo calculamos el volumen del cono? Como la base, esta parte es un círculo, entonces el área es de la fórmula AB igual a pi por R al cuadrado. R al cuadrado es, recordemos, el radio, jovencito. AB es igual a 3.1416 que vale pi por un medio, el valor de radio, M, al cuadrado. Bueno, AB es igual, ¿verdad? Entonces 3.1416 por un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Aquí ya lo elevamos, ya está resultado la potencia de un medio, ¿verdad? Un medio al cuadrado da un cuarto, M al cuadrado. AB es igual entonces a 3.1416 por 0,25M al cuadrado. ¿Por qué 0,25? Al hacer una división, yo divido 1 entre 4, me da como resultado 0,25, en este caso, M al cuadrado. ¿Dónde? Entonces AB es igual a 0,7854M al cuadrado. Al tener, ¿verdad? El área y la base, ahora ya procedemos, jovencito, a calcular el volumen de esta figura. Donde la fórmula es B igual a AB por H entre 3. Recordemos, AB es el área y la base, que ya la tenemos, H es la altura, en este caso, son 2 metros de altura entre 3, que es la fórmula. El 3 siempre va a estar, ¿verdad? Cuando calculamos, ¿qué cosa? Un colo. Esa es la fórmula. Entonces, volumen igual, a decir, el área y la base, como ya la tenemos, es 0,7854M al cuadrado por la altura, en este caso, nos da el problema, a 2 metros. Entre 3, al multiplicar 0,7854M al cuadrado por 2M, nos da como resultado 1,5708 metros cúbicos. Ahora, procedemos a hacer la división entre 3. Entonces, al hacer la división, ya, ¿verdad? Tenemos la respuesta, es el volumen. Entonces, es 0,5236M al cubo. Muy bien, jovencitos, espero que con estas breves explicaciones, ¿verdad? De dos pequeños videos, les sirva de mucho. Y siempre, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Atentos a sus llamadas, este, para resolverles cualquier problema, ¿verdad? La profesora Ana Bravo y yo les mandamos muchos saludos y los esperamos, ¿verdad? Pronto. Muchas gracias.